Fernando Macedo Bustamante, alias El Malatrasa, presunto autor material de robo de las joyas presidenciales, fue presentado por las autoridades de gobierno y policía. Fernando Macedo Bustamante, alias El Malatrasa, se presentó de manera voluntaria este sábado en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto. El ciudadano de origen peruano fue identificado días atrás por la policía como uno de los autores materiales del robo de la medalla y la banda presidencial, ocurrido en los lenocinios de la zona 12 de octubre. Una vez que se presente el señor Alapel, inmediatamente hace su ingreso a su abogado, con el cual se presenta ante el fiscal de turno y ante ellos concertan la declaración, las actuaciones procesales que actualmente está realizando. ¿Qué lo vincula? Tenemos las evidencias, tenemos la propia entrevista que se ha realizado con el primero de los autores y seguramente con la captura ya de este señor vamos a obtener la tercera identidad. El Malatrasa fue identificado gracias a las cámaras de seguridad del lugar como el presunto autor material del hecho. Es el sujeto que violenta el vehículo del exteniente Ortiz Blanco para sustraer la mochila con las joyas presidenciales. El yogui estaba cerca de él y actuaba como campana de alerta. Es un trabajo que se ha podido realizar casi en forma continua. El trabajo que se ha hecho con las cámaras de seguridad, el desdoblamiento de imágenes, la inmediata coordinación con la policía del Perú y la notificación que hemos hecho a través de Interpol, de búsqueda y localización. Y bueno, fruto de esta dinámica de trabajo y estas presiones que ha decidido presentarse justamente el día de hoy a las 9.30. La policía aún mantiene el operativo de vigilancia y patrullaje en Bolivia y en coordinación con la policía del Perú para encontrar al tercer involucrado en el hecho que se le conoce con el alias de El Chato. Macedo Bustamante está prendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz.